Ya me lo dices tú, si yo lo hago bien, porque como cada uno lo hace a su manera, otra y... El delegado abrió la puerta con la llave. Vamos a ver. ¿Cuál es el sujeto? Dios. ¿Y qué poneis? ¿Que ponga qué? ¿Más abajo todavía? Pues. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿El qué es? ¿Determinante? ¿Predicado? 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 ¿Por qué? La cuerda de la clase con la llave Vaya por Dios Venga, ¿qué cinta hay aquí? Esto es un sintasma nominal Y esto es un sintasma nominal Más preposición, ¿sí o no? Y esto es un sintasma nominal Más preposición, ¿sí o no? Enlace La clase término Con enlace la llave término Vale Pero yo he puesto sintasma No he puesto la puerta de la clase Sintasma nominal Sino he puesto La puerta de sintasma nominal Y de la clase he puesto Sintasma nominal No Porque de la clase complementa la puerta Va dentro Y si tu profe te dice que no, me lo manda Que vamos a discutir Con la mano abierta ¿Qué? Nivel Con nube ¿Qué hago? La otra ¿Hago la otra? Ay, que se me ha muerto el perro Todos los días estudio para los exámenes Sintasma nominal Yo José Luis Los jueves no hay clase ¿Cómo que no? Es que me están diciendo Que los jueves no van Ahora te lo digo yo Ahora te lo digo yo Sintasma nominal Sintasma nominal sujeto Todos los días estudio para los exámenes Sintasma nominal predicado El núcleo sería estudio ¿No? Todos los días que es Sintasma nominal que tiene ¿Esto cómo le llamáis a ustedes? ¿Cómo le llamáis a esto? Todos 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 Y los también Para los exámenes Enlace Y los exámenes que pone tú ¿Término y ya está? ¿Qué pone? ¿Término o pone Sintasma nominal? Término barra Sintasma nominal Vale Pues ya está Ya aprendí Hasta la próxima